está bien más allá de todo lo que estamos hablando que tiene que ver todo el tema de amén estamos hablando de una baja como se hace cuando tenés vela de janucá y que ya va cuáles de saber la de shabat no tendría que estar estar acá en arajo de shabat está abre la importancia de la vela de shabat y sabes que cuando cae para las dos es más importante la vela de shabat porque trajo todo esto en las abajos de janucá es que de forma hay que entender qué mensaje nos está dando el raban hablándonos de janucá shalom y el perro trae una baja de shabat y nos dice que cuando cae de janucá y shabat se da importancia más a la vela de shabat entonces ahora vamos a olvidar esto esta pregunta no y vamos a hacer un análisis sobre el concepto de janucá en general ven tienen vez de hacer para formar que a mí me dedica también de otros las breros harunca hay muchas diferencias entre las velas del bet amigdash y la vela de janucá a ver una diferencia muy bien brazos 7 se encendían en el bet amigdash ocho encendemos en la janucía una diferencia que trae es que la vela de bet amigdash se encendían adentro adentro de ser nada que se quiera jamás no puede poner de día es decir que ya hay una diferencia dónde está colocada y en qué momento sigue pero también de sube el pueblo conseguir bueno lo que el señor hombre ya se ampliar donde se saldría en la janucía en un lugar que a 2 donde la luna se me estaba en manifiesto adentro del bet amigdash por eso cuando entró a los ibanim y dice así y general para tomar en el big dash salón luego el trabajo de las amigdash en la calle de los amigdash me dijo y por eso se anuló el encendido de la janucía por el sentido de la janucía de las amigdash en el lugar de muchas que ducha cuando se fue la que nos ha ponido unificado en todo se quedaron sin la luz de la amigdash y la novedad de la vela de janucía se acuerdan cuando hablamos la semana pasada es iluminar el afuera no la que usa combatir el josh es la polenta que tiene esta pizzoa que no tienen otras se me rinca me tajut la firma de la ley da la noche por eso se enciende de noche porque la vela de janucía tiene que ver con combatir la oscuridad es decir hay otra diferencia importante con respecto cuál es la función de la vela del bet amigdash la función de la vela de la ruta es iluminar la oscuridad de la tumba también por eso de ahí sale el tema de que van con juanubia por todos lados y la ponen de todos lados y en todas las plazas y que tanta historia ninguna quizás es de esta forma cuando acabamos la semana pasada esta mitzvá tiene una fuerza especial la única lo que tenemos hoy en día que puede iluminar la oscuridad vk naalim de los janucá y el otamigdash por eso son más importantes son más elevadas la alim tiene un nivel superior las velas de janucá a las velas de el otamigdash y estas son para recordar las de el otamigdash cuál tendría que ser más importante el otamigdash ahora nos dice acá que no las velas de janucá son más importantes no sólo está diciendo como recordando que pudieron encender ahí es importante cuál es la más importante es esa está diciendo que las velas de janucá ilumina la oscuridad que son superior a la ruta milagro iluminaba la que usaba más eso se trata lo que vamos a hablar ahora cómo puede ser que las velas de janucá que tenemos hoy en día son superiores a las velas de el otamigdash potencia tiene la vela de janucá y la profundidad que nos va a enseñar hasidut de lo que hay escondido en la cruzada de la vela de janucá no podemos hacer afirma cuando estábamos en la luz y la menorá de nuestra amigdash no podemos hacer afirma cuando estamos en la luz y la menorá de nuestra amigdash no podemos acceder fuera de la el otamigdash quiere decir que hay algo que tiene la vela de janucá más que todas las demás que me diría para la luz de esta cosa que ha dado el vierter estamos en un galón muy grande y en este galón tan grande la vela de janucá puede eliminar no sé si se acuerdan y la que adivina esto ganó el viaje cuál es la noche más importante de janucá dejo la altava hay de cuya especiales o cual es el pasado la quinta la quinta vela porque jam se lo tuvo el color 5 porque el 5 se acuerdan lo que había dicho que tenía la quinta vela de janucá porque es donde hay más luz de oscuridad porque en la sexta hay más luz como dijo ella la octava más todavía aunque la quinta se acuerdan lo que había dicho había dado un motivo la quinta vela de janucá es la más potente de la noche cumpleaños y mi hijo nació en la vela de janucá donde sabes es que la quinta vela de janucá nunca puede quedar llavando entonces es una luz que viene exclusivamente para días de semana es tan potente que tiene que usar para purificar todas las demás pueden quedar llavando el día de semana la quinta vela es la que tiene que estar siempre en hall y la que ponemos de guardia en hall una vez había un un hombre un poco malintencionado digamos que no no se le dijo al revés hoy en día ser rabino es cualquiera por la gente tan ignorante cualquiera puede ser rabino la gente tan ignorante puede poner a cualquiera de la rabina también lo que le dijo es lógico la gente es muy ignorante y aunque sepa leer en el brevo ya parece el rovino le dijo el revés cuando el enfermo está más grave el doctor tiene ser más experto la gente está tan mal que para estar ahí sosteniendo y luchando contra todo que es un rabino que al revés tiene que estar muy bien preparado para estar en el galo la vela de janucá representa y la quinta más principalmente que representa la vela que tiene que estar siempre en el joyer, en la oscuridad entonces la quinta vela de janucá representa alguna forma la de hoy en la noche representa todo lo que estamos hablando que es la luz que tiene que estar combatiendo lo oscuro nunca, sobre el calendario no queda nunca entonces hay algo en esta vela en la quinta que tiene por eso hay mucha gente que pide este día no van a encontrar otra explicación que tiene que ver la quinta vela que no sea esta pero acá estamos yendo por este lado, pero va a ampliar y va a explicar este tema ¿Qué más? ¿Estudiaron en algún lugar? ¿Esto está escrito en algún lugar? ¿Cómo anda doña David? ¿Estudiaron esto alguna vez? ¿Dónde está el balteshual tzadik más grande no puede llegar? ¿Por qué? El tzadik, un capekó, está en el balteshual también, tiene muchos méritos pero de sí, bueno, puede llegar a ser como un tzadik, pero ¿qué es más? ¿Por qué? El balteshual tzadik Porque el balteshual iluminó la oscuridad y iluminar la oscuridad es superior a iluminar donde todo brilla Hay un montón de explicaciones muy profundas cuando uno ve hasta el final el punto es increíble van a ver acá qué niveles llegan a darle importancia a la tzadik Y el balteshual no es una persona que comienza a comer ayer Al tzadik, somos todos los procesos que tomamos de encender de edad y luchamos por, luchamos por otras cosas ¿No? Nos proponemos luchar por las cosas que teníamos hasta el tzadik Entonces dice así El raya cuando hace tzadik Puede transformar los de donot Las averot que hacía propósito que se transforme como si fuera mitzvot Tzadik La fosjeta rats moleto Puede transformar lo malo en bueno Vamos a ver ahora Lo que dijo ella antes Que las velas de Hanukkah tienen el número Hasta ahora no habíamos hablado del número Dijimos que iluminaba el Ebet Amigdash Pero el número Eran tres brazos así ¿No? Eran seis manas del medio A diferencia con el Ebet Amigdash Damos vuelta la hoja Shmona Tenemos ocho velas ¿Y qué tiene que ver? Siete, ocho Está bien, ocho velas porque Tardaba, ¿no? Ocho días y días el aceite De nuevo No estás queriendo decir que ocho es Hanukkah más importante que siete Pero no Hay algo oculto en el número siete y el número ocho ¿Saben cuál es la diferencia entre siete y ocho? ¿Qué? Muy bien ¿Por qué? Muy bien ¿Por qué? Muy bien ¿Siete por qué es Teban? Siete es lo Teban, lo rutinario Ocho es fuera de Teban ¿Por qué? Muy bien Porque Hashem como creó el mundo En siete días Y se repite, se repite En verdad Ocho Es siete más uno Nueve es siete más dos El número máximo Del mundo en forma natural es siete Diez Es siete más tres Catorce Catorce Siete más siete No hay un número superior al siete en el mundo En Teba Porque Hashem creó el mundo siete días Que puede volver a repetirse No es que hay lunes, martes, minuto, jueves, viernes, sábado Vejule, vejule, vejule otro nombre No, vuelve a repetirse el domingo, lunes, martes Y cada una de las cosas que hay en el mundo Corresponde a uno de los días Hashem creó El primer día La luz, la oscuridad, mi Dios, otro día Los animales Todo eso se vuelve a repetir Porque cada día tiene una Ashpah, una influencia Que tiene que ver Con ese día Y siempre se repite Siete, siete, siete Por eso viene Yobel Que era siete veces siete Silata Oman Siete veces siete Todo el tema es siete Ocho Cuando aparece ocho Obrit Milagra Acá no es el tema Vamos a hacerlo El octavo día Se está hablando de algo que sale de la naturaleza Ya es con una Luz del Shammai Que está Iluminándonos a nosotros Hanukkah Está hablando de ese ocho Las velas de Hanukkah Tiene algo superior a la del Beto Migrash ¿Por qué? Porque representa el ocho Arriba de lo natural Vamos a ver Los tiempos del mundo Es un concepto de Hasidut Que algún día En la Patagonia Por ahí vamos a Hablar de que se trata De Hasidut Algunos temas Ahí los días son muy largos ¿Saben la cosa hace por el sol? ¿Qué hora? Recuerda en Zeparashab Porque termina las diez de la noche Y me parece que Con Rabelután más tarde No, no, no No tiene ni idea Lo que es allá Ahí estamos Siete representa Los conceptos de tiempo Mundo Sparashmone Pero a diferencia Número ocho Moré a Le Malamistere De Ishtar Yerut Le Malamistere De Ishtar Yerut Quiere decir Donde ya empezamos a notar Que es Nes Viene como Nes Los milagros Las cosas que Uy Notas que acá hay algo Que ya viene de un lugar superior Por eso El Betamikdash Que irradiaba la luz Alcanzaba con el siete Porque había que Duyá Estaba todo bien Con el siete Era suficiente Ahora yo me sé De Ishtar Yerut Adal Pero nosotros Que estamos en Joshe Estamos en Galut Para poder salir De esta Vamos a decir Este Salvajismo Que vivimos Tuata Kripat Tuata Como hay acá Del mundo Necesitamos el ocho Ocho velas Dejan No hay que decir Algo que viene Del Samayim superior Cuando la gente Está muy mala Hace falta Un doctor especial Bueno Necesitamos el número ocho Gimbal En eso Por eso Con todo esto Hay que lo Hablar las dos Yo a mi hijo Le pregunto Bisli o Bamba Las dos Papá Es muy tonto Si no es Bisli Entonces le pregunto Las dos Dicen que Los Calas Y las dos Entonces el chico Me dice Ah no Una no Las dos Se me está preguntando Porque puedo Las dos Las dos El chico ¡Audas la un ciudicajo y en la UNAM." ¡Ay, carrerá, el maalá que tiene el clíOS, el al-cadrita al decirlo, y se le metá en un ciclo como hay tener todo eso. ¡Selemos, chígros de 2 áudas y se성ó con un maalá que tiene el maalá que tiene el clíOS. ¡Má loại que tiene el maalá que tiene el clíOS. ¡Ok! Con la pude, ¿no lo intenta? Es lo que me dice el maalá que tiene el maalá que tiene el clíOS. está escrito, miren lo que dice, en el letra, está escrito en libros de sol, así, el Mashiach viene para que los tzadikis me hagan teshuvah. ¿Qué es el tzadik? ¿Qué es el tzadik? ¿Qué es el tzadik? ¿Viene Mashiach? ¿Ata, ata, qué es el tzadik? ¿Viene? ¿Viene el lashon? Mashiach, ata, el tzadik viene, le atwa, tzadik haya. Para hacer que los tzadikim, ¿ví tíota, tíota, qué es el tzadik? ¿Tzadik, qué es el tzadik? Porque ¿qué es el tzadik? El tzadik tiene una mala, muy importante que el tzadik no la tiene. ¿Qué mala tiene el tzadik, que luchó contra la oscuridad? El tzadik no tiene ese mala. ¿Ya lo que hace Hashem? Hashem entra una luz muy grande. La luz de la Tzadik, la profundidad de la Tzadik se va a revelar. Cuando venga Mashiach, el tzadik se va a sentir como un mal tzadik. Voy a decir, wow, tanta luz, me siento nada. Ha sentado que superarme para captar esto, tengo que crecer. Se siente como un mal tzadik cuando está acercando a la Torah y a la Mitzvot. Entonces el tzadik, cuando va a venir el Mashiach, va a tener una sensación de que tiene que elevarse tipo un mal tzadik. Y se da las dos cosas a la vez. Que era un tzadik y que a la vez llega al nivel tzadik, porque siente que lo que venía sabiendo era nada, era un principiante. Vuelve a nivel uno. Es decir otra cosa. Entonces dices, ¿la ley que es completa? Ahora tiene que ser. Está hablando. El tzadik se refiere al nivel del yudí que está luchando, pero dentro del Nusha, que no viene de un lugar de Averón. Pero en otro lado te dice que el mal tzadik es superior al tzadik. Y el tzadik le falta a la mala del mal tzadik. El mal tzadik es fácil como puede llegar al nivel tzadik. Porque en los dos de Teshuva, acá el Shvarju elimina las cosas malas, se transforma en el de juyot, y al revés, ahora está lleno de mitzvot. Y no hubo un pasado. Ahora no hablamos de esto acá. ¿De verdad los dominos a la tarde que hacíamos Shigur? ¿Vuelve a ser quien eres? ¿Bon día? ¿Vamos a los Shigur? ¿Y acá los dominos que hacíamos un Shigur? Se llamaba vuelve a ser quien eres. Era todo Shigurín de Teshuva. Y ahí, en los shivrims, explicábamos claramente que un libro se llama Buenas alquileres. Si quieren leer, se lo recomiendo. Ahí en esos shivrims veíamos como en verdad la teshuva corre para atrás el tiempo. Y cuando uno hace teshuva, Hashem eliminó en el tiempo, nunca pegó. No, no, antes hizo la vera y ahora ya no la hizo más. No, la teshuva va para atrás, rebobina, y te pone en zechuyot para adelante. Es no es una teshuva, por ejemplo, a nivel de tzadík. Es una teshuva más abajo, una teshuva sincera. Pero ¿cómo hacer el tzadík? Más mal en nivel de tzadík? Ahí es el falta que venga el Mashiach. El Mashiach va venir a quien la persona tzadík me refiero. No, el que está en igual, tzadíkín, es el que no es el tema hoy. Para el suyo, para el suyo, para el suyo, no, desde los años. Pero el tzadík es una persona que no vino al mundo a ser un tijón personal. Muy bien, me voy a contar. El Benoní, ojalá, el Shala, todos nosotros llegamos al men de Benoní. Un Benoní según Hasidut, es una persona que no pecó ni va a pecar nunca la vida. Dios es un Benoní. ¿Sabes qué se llama Benoní? Tiene ganas de pecar, pero siempre gana. Pero cuando pierde, en ese momento se llama Rayá. Benoní es una persona que no pecó ni va a pecar nunca. Me preguntan cómo. ¿Tiene ganas? Puede caer sin querer. Está bien, hizo Teyugá, pero cayó. No, como explicamos recién, porque si hizo Teyugá, borró y eliminó el pasado. Volvió al nivel de Benoní. Benoní quiere decir que no pecó ni va a pecar nunca. Porque no pecó, Teyugá, teyugá, teyugá. Iba a pecar, pero entonces Teyugá le está convencido que no existe, que vuelva a ser de nuevo en la voz, que es un Benoní. ¿Me dieron lo que dije? El Tzadik no está en toda esa vueltita de hizo Teyugá, se borró el pasado, se consitiza a no volver a pecar, va a ser que después puede volver a caer. No. El Tzadik no peca. Viene al mundo solamente para irradiar, para iluminar. Son de Shamo Tzadikim, y no es lo que hoy en día se llama el Tzadik, Tarraba Tzadik. No, no. Tzadik, de Hasidut, son. Y Ejidez Gula, personas que vinieron al mundo y no tienen Musaq la vera. Son de Shamo Tzadikim, de Shamo Tzadikim, de Shamo Tzadikim, de un nivel, de un mundo totalmente sagrado. Son personas, obvio, no, ninguno de nosotros, no sé si alguna vez, vio de lejos, quizás vimos personas que vieron Tzadikim. Eso sí puede ser. Habremos visto ojos de personas que vieron. Pero ya, hoy en día, no es algo tan simple, Shadikim. Hay una persona que no peca una vez, que no es un Hasidu, que estaba con un Hasidu Shabbat. Se le preguntó al Hasidu, al no Hasidu, ¿qué es para vosotros el Tzadikim? Entonces el no Hasidu, que era el alumno del Hasidu Shabbim, y dijo, y para mí, ¡Kadosh Shadik, Kadol Ador! Yo, todos los, todos los. ¿Pero un Tzadikim? Sí, sí, lo más, sí, lo más, sí. Yo creo que era un Menoní. ¿Cómo? El Hasidu Shabbat está diciendo Menoní, está faltando el respeto a mi rab, le dijo el no Hasidu al Hasidu. Entonces hizo una pregunta. El Hasidu Shabbat hizo una vera alguna vez, como el propio Tare, como el Hasidu Shalom, me va a ser o me va a tocar. Medibur hizo una vera, me dibur la llorará, no, no, Hasidu Shalom. El Hasidu Shabbat hizo una vera, me va a ser una vera, y yo qué sé le dijo, no sé, también es un servicio muy grande pero quizás un pensamiento yo qué sé yo llamando a tu Adol Benarí me considero más que vos porque para mí, dejo que ha sido un Benarí es alguien que nunca pensó una cosa iba a pensar y fijado que ya lo algo de lo más mínimo que Shua desapareció vos estás diciendo, y si, pensamiento puede ser no, un Benarí me explica Altaña es mucho más alto que un Tzadik estándar de lo que llaman en la calle Salim que no pecó ni va a pecar nunca y sin querer un segundo se equivocó y eso te shua y eliminó toda la verdad el Benarí es un nivel muy alto Tzadik, que estamos hablando acá estamos hablando de Tzadik que no pecó nunca pero el Babash vino al mundo no pasó un Dijú vino el Leaí los banditos que ahí se fueron montados y Allem le mostró a Moshe va a ver los Tzadik de cada generación porque son las personas que vienen a hacer ese Tzadik no con ellos sin el mundo le haí del mundo seguimos más allá de eso la vela de januca juntan las dos porque por un lado 8 por sobre encima de la naturaleza pero que estamos recordando la pena de que la verdad es que la vela de jantar tenemos las dos representa pero en el galón tiene formato de 8, para iluminar la oscuridad, quiere decir que la chanukha si bien representa la abuela de los tzadikis tiene formato de baal tzshua hay un imolano el arpa tenía siete cuerdas en el tiempo de cuando venga masías van a haber ocho va a haber un tono que hoy en día no lo tenemos va a ser superior al kinor que había en el utamigash, eran siete y montones, mira si jantara que habla toda la diferencia entre 7 y 8 de galut y masías, acá nos están hablando de esto quiere decir, lo que va a haber en el utamigash con el masías va a ser un milus que hoy en janucá estamos viviendo un poquitito lo que se va a vivir cuando venga masías, poder unir el 7 con el 8 al pin de yubán, según todo esto que estamos hablando ahora se entiende lo que habíamos preguntado sobre el tema de gado la shalom y el hot hanukkha nos preguntamos, que tiene que ver el shalom y que todas las tzod vienen a traer shalom y que estamos hablando de todo eso vamos hablando de la hot hanukkha, sería la vela, el aceite que hay que poner entonces la hay que poner la hanukkha ¿cuánto tiempo tiene que durar? que tiene que ver todo el tema del shalom, shalom, todo eso que nos hablaba el rampa, ¿se acuerdan las preguntas? es decir el pis de yubán no viene de shnemud la integridad la integridad la integridad la integridad la integridad suena a ser lo que pasea por un blog que pasea por otro la de shalom la de yumán muy interesante la de shalom la de yumán está totalmente vinculada con gado shalom en el shalom si no tiene absolutamente nada que ver pero nada que ver no tienen nada que ver con las minas del mundo nada que ver el único mes y que conoces el mesías en otro nivel el mundo todo lo que pasa alrededor es totalmente todo el materialismo todo la mitzvot fue a las dos puntas todas las mitzvot son cosas materiales pero le da una dirección espiritual todas las mitzvot entonces la mitzvot para que vinieron para hacer Shalom Shalom que quiere decir Shlemut ¿se acuerdan que Shalom pasó a una chica está sentada ahí? no sé cómo se llama dijo como te decía entonces abandonó todo el Gashmiyut el abandono no me fijo a mí ¿se acuerdan? me dijeron todo lo contrario el Gashmiyut que son Shlemut Shlemut es que el Gashmiyut esté en su intensidad en servicio de no abandonar que les conté que otra vez se enojaba cuando fue un seminario y no había espejo dijo ¿dónde está la mujer yudia que le importa estar veidur, verse bien para Kaosho yudu? entonces todas las mitzvot ¿cuál es el sentido final de Shalom? ¿dónde te cuenta esto? en el Gashmiyut de Hanukkah porque Hanukkah representa 8 representa este concepto de las velas de Belta Mikkash pero en Galut como la que Dusha se conecta con el Holc y como la única mitzvah ¿ustedes se acuerdan que dice que la única mitzvah que tiene esa fuerza es Hanukkah? ¿dónde el Raman te va a enseñar la Kedusha que tiene la mitzvota en general? en Hanukkah el Hanukkah es la única que tiene esa polenta esa fuerza de conectar el Holc con los Kadosh por eso viene el Raman cuando habla de Hanukkah cerrando el tema te dice todas las mitzvot son esto ¿eh? todas las mitzvot tienen que ver con el Shalom y todas las mitzvot que quieren hacer es integrar la Kedusha con el Holc tenemos claro eso en vez de sentirnos que estamos en un mundo de Holc que hay que luchar para qué y es difícil no te pusieron todos los elementos Gashmiyim con toda la intensidad que tienen pero para que hagas el Shilach para que hagas el Holc para que unifiques el Holc con la Kedusha no es que el mundo y a Ka'ashmaruk son dos cosas que se oponen sino que se complementa la Kedusha de la Mitzvah con el Rosal Nebladet ¿Cuándo le encontró? ¿Cuándo le encontró? ¿Cuándo le encontró? ¿No? Eser y to. Eser se hizo a la mujer, ayuda con él. Eser, ¿qué negró lo que se enfrenta? ¿Por qué qué negró? Se refiere a las cosas del mundo que parecen que te enfrentan, no son para los que superes. Y cuando es, eser, ¿sabes cómo te estás contando que te está ayudando? ¿Por qué es que negró? Porque te lo pone al lado del frente. Para que vos te integres y hagas de lo opuesto a lo opuesto. Por eso es la diferencia que hay en tropes enteros. ¿Qué pasa con él? Y todo eso. Ya no peto a la iglesia. Ningún gadol y hotel. Uy, mira, gadol. El traslado, ningún joshet. Y se te diga que es jamás peor. La contradicción más grande que hay es luz y oscuridad. Es una contradicción increíble. Entonces quiere decir que la integridad que genera la vela de Hanukkah es lo que va a generar también toda la mitzvah. Pero faltó un tema para responder. ¿Qué tiene que ver eso? Con si te alcanza para una de las dos. ¿Cómo era la Dajah? Si interesa seguirte para la casa, que es el Shabbat, o para Hanukkah, tenés que darle prioridad a la del Shabbat, que es la luz de la casa. Si todavía no estás en condiciones de ir a irradiar afuera, de ir a acercar a otro, no se lo digas. Ah, no, lo importante es iluminar la oscuridad. ¿No tenés fuerza ni para iluminarte o vas a iluminar afuera? Cuando todavía no tenés las suficientes herramientas, ¿qué es más importante? Iluminar adentro. Dime la vela de Shabbat. Después, la vela de Hanukkah, que es la vela de transformar la oscuridad en luz. Porque si no tenés pira para vos, que vas a formar afuera en la oscuridad. El Raman te dice, es verdad que es importante integrar las dos. Pero presta atención, ojo. Si no tenés fuerza, te creas Superman. Primero iluminate vos primero, tienes las velas de la casa, de Shabbat, que es la luz del Shabbat, que tiene que ver con el que yo ya adentro. Y después, cuando tenés vela de masa, no tenés el de la luz. Vamos a leer adentro. Pero hay que hacer el Shalom con lo elemental de la vida. Es un león de la Shabbat que se utiliza mucho. Se dice que hay que ser mitravesh, pero no mitravesh. Y clavesh es, me disfrazo de esto. Para no sentirme atraído. Puedo disfrazarme de payaso o disfrazarme de abierto para hablar con la gente y cagate yuva. Una cosa es que yo me disfrazo. Conrío, soy paciente, tengo paciencia al que no sabe. Eso me disfrazo. Pero no le disfraz. Entonces, no es que yo me agarro con esa cosa de Hall y yo soy igual que ellos. Para eso tenés que estar con energía y con pila dentro. Por eso dicen, cuando el Rebe Rashab, el quinto Rebe de Shabbat, el Rebe Rashab, un don de la Shabbat que empezó a enseñar todos estos conceptos de Torah muy potentes, era para que años más adelante aparezca el Rebe anterior y el Rebe, y hagan Shrihut en todo el mundo. ¿Cómo van a salir jóvenes Shlujim a enseñar Torah y a atender personas tan graves en Buhaliyud, si no tenían esta energía? Entonces, antes ha sido un tema de Sodukabala era para tradigir. Las personas normales no estudiaban esto. Pero el Galut se venía tan pesado que el Rebe Rashab dijo, pero tienen que lo bajurín de jóvenes estudiar y tener esta convicción y conectar con la Kedusha tan elevada a poder ir y iluminar la convicción. Quiere decir que no podemos quedarnos a media máquina. Es verdad que si no te queda, como dijo recién, primero la luz de la casa. Pero la idea no es que te quedes con esa, que salgas y conectes con la luz de la casa. Lo que queda de la Sijá, nosotros estudiamos recién nada más de la Sijá, a ver, uno, dos, dos hojas y media. Lo que queda de la Sijá, llévenlo para estudiar en Shabbat. No quiero ninguna de estas hojas acá que quedan. Aparte la que dice, está muy larga. Llévenla porque después sigue explicando muchas cosas que se pueden tener, cosas que están profundas. Shabbat, ahora que son Shabbatos largos, pero estamos ahí. Pero igual Shabbat termina tarde. Llévenlo y déjenlo en algún momento. Estudie para ver qué interesante cómo sigue la Sijá. Sigue hablando de todo este tema que venimos hablando, pero hace explicación. Acá termina, bien como está dividido, dice Sijá. Shabbat, 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 Tar-Shabbat, el año Jabbat. Y la otra Sijá es Tar-Shabbat, que, bueno, no la dos, pero son cinco momentos que la habló el rey. Todo lo que hablamos con las primeras dos hojas y un poquito. Queda mucho en el pintero. Ojalá pronto hagan Shabbat. No, 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 no tengo ninguna queja. Shabbat, shalom. Gracias.